¿Cómo? ¿Peladita le digo? Unos días ahora, ahora sí. Mira, venimos a grabar un video y gritándome. ¡Apúrese pues! Dice. Sí, así dijo. ¿Cuál es el enojo? Y a Kitty le grita así. Es que mira, ella viene enojada desde cuando Roma le dijo que la moto no se la va a dar. Claramente ya vio lo que le dijo Roma. Ni yo sabía. Nadie sabía, nosotros no sabía. Y no le dijo. Lo que le queda es aceptar. ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Ya vio? Y usted echándonos la culpa, nosotros que sabíamos y no sabíamos nada. Y ahora pero está enojada y nos está gritando ahí. Pero ya vio que a Kitty le hizo caso. Pero la que sí sabía era... ¿Usted no sabía? Yo no sabía. Bueno, entonces mejor a los que venimos, no sé qué regalos le tienen. ¿Qué pasa? La Araceli le venía a invitar, pero... Ah, a ver si va. ¿Sabes qué quiere tener? Usted, cúmplelo. Pero la Araceli ni escuchó, creo que le dijo. ¿Papá qué quiere que la Araceli? Yo le venía a la Araceli a... A llorar y qué dijo. A invitar. A invitar. ¿Pero usted la Araceli escuchó lo que dijo o no? ¿De qué? Ya vas a salir con ella. Ara, vas a salir con ella a pasear. ¿La vas a invitar? ¿La vas a invitar a...? ¿La vas a invitar, papá María? ¿Quién vas a invitar? A la nueva. Yo quiero, pero comida a calidad, no vas a charlar. Yo un taquito. Un taquito. Un taquito, a la serie. Se te hicieron. Te acostumbrás. A veces cuando vamos a la nueva, ni te doy comida y vos todavía ahí. Me sí, pidi en los gustos. Pero, porque son bien mentirosos. No, siempre vamos a comer. Ah, iba a decir algo. ¿Quién paga? Al Titi. El Titi. No, Titi. Dice que la... ¿Viste así? Yo le pregunto a Titi, ¿quién paga la comida? La Araceli. Antes, cuando yo... Antes yo iba a comer con la Araceli, pero ella pagaba la comida. Quiere decir que al año lo pagamos. Un año vea y un año más. Bueno, ¿a qué la quiere invitar? ¿A la nueva o a qué? No, la quería invitar a un almuerzo. Pero ya escuchó la... Oiga, ¿qué dijo la última vez? A un almuerzo, pero que sea comida buena. No, cualquier comida. No, hombre, que sea pollo ahí sí. Pero que a veces... No, no. ¿Quién quiere cuál es la comida buena para usted? Cualquiera que sea. No, cualquiera no, porque... Porque ella dijo la nueva, no en su casa, algo así. Y dijo, va a ser en mi casa. Ah, ahí sí. Pero la María dijo otra cosa que la nueva. Ah, pero mira pues, que sale ahí. Sí. La Araceli no sabe leer. Pero... Mentirosa. Cuando se esconde, ahí está leyendo mi mensaje. Ayer... No, la comprobé. Ya sabes, la comprobé. La comprobé ayer. No, porque lo que pasa es que ella... Y yo le mandé a decir hola a Araceli. Y bueno, la María está conectada. Y le dijeron que invita la puede. No, porque me gana. Ah, sí, ahí está. Pero por mí ganó dos batallas. Pero mire pues, hay letras que sí les... Sé cómo... Decirlo. Ajá. Pero hay letras no. Vamos a ver qué dice ahí. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Es grande la letra. ¿Qué? Cabe. No. No. Torta y fruta. Ah, pues sí, Araceli. Sí, yo le venía a dejarle esta invitación. Pero para qué? Pero no le explica, pero... ¿Para qué de qué? Pues sí, ahí llega el almuerzo. Pero no sabe leer ella. O sea, que iba a ti también al cumpleaños. ¿Qué dice ahí Araceli? ¿Qué dice ahí Araceli? No, porque después me pega esa madre. Sí, diga que lo diga ella. Para pelada. Para pelada y familia. ¿Por qué puso así? Él me ayudó a escribir. La María solo dice que... Él me lo puso. 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 La María me lo puso. Él me lo puso. Él me lo puso. Él me lo puso. Sí, pero yo solo estaba obedeciendo. María, ¿para quién es? ¿Vos? Mirá. Para pelada y familia. Filipinas. Ah, fue el Titi. Fue el Titi. No, no. Yo escribí esto. Yo también. Pero mire pues. Pero mire pues. Es por cumpleaños. Pero Araceli... ¿Usted para qué puso así para recibirlo yo? Pero la María que me estaba dando orden. ¿Para quién este es? Para él me lo puso. Pero no que solía invitar a Titi. ¿Cómo está la cosa? ¿A quién quiere que usted haga? A los dos. Pero la María que lo que quiere es que vaya a ver a tu nena allá. Que la otra nena de Titi. Ah, como decía. Bien. Pues yo no voy a decir que lo cargue María. Porque ahora está la María. Pues la cargamos. La nena yo la voy a cargar. No es mi hija. Digo que cuando vamos allá a ver si yo cargo a la nena. No. Ya viste, era él. Yo solo la cargo. Ahorita. Es igual que ella carga a mi hija. Pero dásela a ella porque yo para ella se lo traje. Pero pelada. Pero lo bueno que acepta. Que le digan. Porque la María sí me dijo. ¿Para quién esta tarjeta? Para la pelada. ¿Dónde está yo pelada? ¿Cuánto se debe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si vos? Por eso estaba. ¿Una igual que tititas de esos carritos le quiere comprar? ¿Se recuerda la otra vez cuando nos dijo que se iba a llevar el roperito? Ajá. Vaya. Por eso anda a buscar a los tititas. María pero si. Algo voy a ver como le hago para conseguir un regalo para mi hija y España. No lleve regalo. ¿Por qué? Solo con tu presencia. No. Ahí. Así que solo porque la voy a chinear y querer. ¡Para la cara! Tal vez quiere que lo lleve en la moto a traer la tela. ¿A quién le dijo ya? Mi papá. ¿No sabes si va a llevar tu papá? Va a llevar pues. Ahí llega. Ahí llegamos muchas. Ahí llega. Que un regalo más o menos. No va a llevar eso. ¿A usted que le importa? No. Que ella lleve el que quiera. Este ya andaba escogiendo el carrito. Ahí a la gracia le van a hacer su corazón. Tal vez entre los dos lo compraron. Lo van a comprar. Y por eso es un carro de unas. Ya trescientos. ¿Séalo eso? ¿Quién es? Sí. Vale, no tengo pena. Pobrita mi hija. Vale. Déjalo. Te vas a ir a conocerla por primera vez que no la has visto. Ven, la voy a ver con tiempo ya. No ha conocido en dónde se queda Titi todavía. Usted sí no sabe la casa en dónde se vive la María. Ya conoce. Y aún así le. No me quiero. ¿Y entonces quién va a ir a Araceli? Sí. ¿A Araceli? ¿Entonces sí va a ir? Sí. ¿A Araceli? Sí. Dígale a ella a ver. Para ir. Termina con María. Antes de todo. De todo esto. La de Araceli dice que yo no soy así. Llevale algo a la nena o que sea. O sea que sea eso. Solo 100 quetzalitos para ella. Ah, pero mire. No, porque ahorita no es. Esta mañana. No, pero ya no. Ahí está. Para que vos estés dando pistas a vos. ¿Ya no hacía? ¿Ya no? ¿Ya no? No. No. Ay, sentí que me estaba bajando las varillas. Miren. Qué cosa. Las varillas le dijo. Ay. Miren, se agarró los 100 quetzalitos. Dígale, dígale. Dígale, dígale para ella. ¡Ven! Ya, ya pues ya no. Lo voy a hacer. Te lo voy a regalar a Araceli. Miren, a Araceli. Cuando usted le pidió el pinto 20 quetzal le dio. ¿Por qué a la María le estaba dando los 100 quetzal? No me lo dio. Ah, sí. ¿A qué ave le pidió para el pollo? No, ahorita también. Para el pollo también le pidió y le dio 20. Yo sentí que la María. La María. La María. Me va a doler para tragar más tarde. Yo no sé este, pero... Pero con este, compras un banano. Ya no te va a doler, ya. Porque es ligoso. Pero ¿por qué no quiere que se regale Araceli? Si es su voluntad. Es igual cuando cumple a mi nene, la María trae un regalo para el nene. No, la María no le llevó un regalo. No, es para la otra vez. No, la María. ¿A la casa me invitó? No va. No le dio invitación. No, no le diste. Y fuimos ahora porque yo era el grupo. No, pero se puede llevar también. Todavía no me invitó. ¿A mi cumpleaña la va a invitar también? ¿Por qué me dijiste que le pusiera pelazo a este? ¿Eso no? No. Para mi cumpleaña la voy a invitar. Le veo que tanto me chingo. Vaya. El mío también. Ahí me llevo mi regalito. ¿Cuándo? El 10. Yo un... ¿Almero día de qué? Ah, no. No, 14 de febrero. Te jaló las varillas. Me quebró mi huesito aquí. Mire, usted salga a su compromiso. Una invitación es una invitación que usted decide ir o no. Pero así como Titi también va. La cosa que yo cumplí ya. Pero eso sí, mira Araceli. Te me vas a pie de aquí porque ahí. Yo no voy a tener tiempo porque voy a estar allá. Pero allá está la moto todavía. ¿Aquí usted tiene que llamar? ¿Y cómo fue esto? ¿Una bicicleta o otra? ¿Qué le dice a Roma que te vaya a dejar? En el carro. En el negro. Pues sí. Ah, vale. ¿Qué le voy a decir? A ver qué siente Titi. No, no, no. Titi, ¿qué va a hacer cuando mire que baje del carro? Araceli se va a golpear. Araceli se va a golpear. ¿Me nije a traer o voy a que me lleve? Pero mira, se pone un vestido muy cortito. Y unos tacones. Y baja del carro. Y... Ajá. Mira Titi, ahí te la está mal aconsejando para que vos... A la mía, esta me pone bien guapa también. No, no, no. Yo solo... Viene con una faldita cortita. Cuando la mire bajando le pongo a Roma. Va Titi. Titi, que se ponga una faldita cortita. Y Chantareta, vaya Roma. ¿Y Roma si la vas a ir a dejar? ¿Le va a ir a decir entonces? Va, le va a ir a decir a Roma. Me acompaña entonces yo más tarde voy a dejar la invitación a Roma también. Y ahí le dice. Y ahí le dice. Vaya. Yo le aviso, ahí se va conmigo. Pues sí, ¿qué preferimos? ¿Ven a traerlo o que me lleve? Yo te voy a estar ocupado trabajando. ¿Va a ir allá? Que te lleve Roma entonces. Ah, vaya. Yo le voy a agradecer y el mismo le está diciendo. A ver si te animas. Mira que Roma no la va a llevar. Ah, la oiga no se anima. Dígame. No, hombre. Que Titi tal vez que Roma no la va a ir a dejar. La María solo a ti te invita y a mí no me invita. Ah, porque a vos mucho la molestás. ¿Vos? Yo te dije ayer, ay, vas. Te dije yo. Ah, pero yo quería a mi invitación. ¿Quieres una? ¿Estás triste? No, ya no. Y mira que a la Chantó no le ha dado tampoco. No, aquí va. Está triste. Sí, también. Está triste. Pero hay que dársela cuando usted el novio que tiene ella. María, vos no invitaste a salir de mi amiga. Está triste. No, pero no. Está pues el de la Chantona. No, porque ella es aparte. Ah, ¿querés una aparte? No, porque ella es hija de ella. No es hija de la Chantona. No, pero... Ella es hija del otro. No va a entrar este porque no vive con ella. ¿Cómo que no? Yo tengo mi hija ahí también. Pero no hay. No sabes qué. La Chantona va a llegar con el otro. No, ahí la leche si permite también llevarla. Yo lo sé. Yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque no. No quiere ver el padrastro. No, es que parece que no voy a ir. No lo quiere ver. ¿Quién va a tener que ir? Tenemos que ir. Ahí defendiendo al Elmer ahí. Ajá. A ver si no le dan la riata. Que no le dejan el ojo así hinchado. Mañana. Me dejó mi maría. Entonces, ¿qué van a quedar? Va a ir, dice el Titi. Que mire qué hace. Ella lo que quiere es que Titi esté sin regalos. Que cargue a la nena. Y para que la María lo que quiere es que esté presente Titi allá. Sí. No, pues ahí... Porque si no llega Don Lino ahí está Titi. No, porque si él lleva regalos, no lleva regalos igual. No, vaya por eso. No, así le dijo Don Lino. Basta con su presencia. No, así le dijo Don Lino. Así que vean. Ahí está. Por ahora es que se enojó Titi cuando se juegue. Bueno. Vámonos porque ya. Todo bien.